¡Aplausos! 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 ¡A Nueva York se acercaba un pueblo de las marinas! ¡Con la esperanza decía que no me podía volver! pero antes me hizo nacer y de tanto trabajar se quedó sin regresar Que evento en un caer Oh, 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 oh Y don al lágrima Soy hijo Y soy hijo del sudor Y fue mi abuelo el amor único y renocido Desde cuando siempre pido En aquel cristal de llanto Como el crimen en el canto Y un cuento rico de mi sueño Y yo soy un cuento rico sin nada Pero siempre pido ¿Qué haces yo que me da miedo? ¿Qué haces yo que me da miedo? No sé lo que es lo más estrecho De un celular para esa frente Pues según alguien me cuenta Dicen que la luna es una Sea de mar o sea luna Bona tulla Ya se olvida Ya se olvida ¿Qué haces yo que muriendo? ¡Gracias!